Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar como hacer este acceso directo a tu aplicación, ya la terminaste, ahora únicamente quieres que tu usuario por comodidad la tenga en su menú, yo te voy a enseñar a hacerla desde iOS, seguramente no va a cambiar mucho para Android, pero bueno aquí yo te lo dejo para iOS, recuerden que es la versión gratuita, por lo tanto si tu lo quieres tener en una Play Store o lo quieres tener en una App Store necesitas pagar un licenciamiento, lo cual está muy bien para que pues Google siga haciendo mejoras en AppSheet y tengamos muchísimo más beneficios, pero si tu estás emprendiendo y te sirve esta manera que te voy a enseñar de hacerlo, pues adelante, yo ya lo estoy aplicando con algunos de mis usuarios, incluso en el emprendimiento que estoy por lo cierto, ahí en la descripción del vídeo te dejo mi página para que me apoyes y también si tú quieres dejar tu página pues pues listo, dale, ahí está el botoncito de suscribirte, no se te olvide suscribirte si tú eres nuevo por aquí y pues nada, vámonos a hacer esto que no va a llevar muchísimo tiempo, va a tardar más esta introducción, pero bueno ya sabes mi binario, también dime desde dónde me ves, qué tal te está gustando esto de todos los vídeos, me hace muy muy feliz de verdad, es la mejor manera de agradecerme con un like o con algún comentario, vale, bueno pues vámonos a nuestro AppSheet y hagámoslo rápido. Ok binarios, antes de que pasemos al celular quiero mostrarles esta opción, Open Intab, algunos de ustedes seguramente ya la conocen, es como el acceso directo a nuestra aplicación desde un browser, si ustedes quisieran tenerlo aquí como favoritos que es lo ideal, le dan clic aquí, este es el explorador de Google Chrome, va a modificarse si ustedes ocupan Firefox, Opera o algún otro browser, le voy a dar clic aquí y aquí yo le voy a dar ese mismo nombre, le doy don't y aquí me va a aparecer, entonces cada vez que abra un nuevo tab y le de clic en Salmex app, me abre directamente mi aplicación siempre y cuando esté autenticado, si ustedes no les está apareciendo esta opción de los favoritos, se pueden ir a los tres puntitos y en donde dice, hay una opción donde dice bookmarks y yo nada más seleccione show, si no le doy que se muestren pues ya no se va a mostrar nunca más esa opción, pero como es el caso si quiero que se muestren ok, esta es la opción desde la computadora y pueden transaccionar y consultar desde aquí que también la verdad se me hace muy muy cómodo, pero ahora vamos a hacerlo desde el celular, entonces vayamos a mi celular y les voy a mostrar cómo es que van a instalar, bueno no instalar sino agregar un short cut, tenemos la aplicación de Salmex en AppSheet, vamos a abrirla, ahí este logotipo que por cierto ya cambió, se está sincronizando y listo muchos de ustedes así la deben tener, pero hay veces que quieren que aparezca aquí como spotify, como paypal, como youtube, entonces es muy sencillo, van a abrir su aplicación y en estas tres rayitas aparece este menú, van a irse hasta la parte de abajo en la opción donde dice add short cut, es muy sencillo, se va a abrir el explorador, yo estoy ocupando ios, por eso es que me abre safari y me dice add to this to home, bueno ahí dice to add this app to the home screen, bueno que le dé clic aquí en esta opción verdad, pero antes este logotipo de dónde viene, si yo me regreso a la computadora, me voy a ir a UX y en UX me voy a ir a brand y en brand tenemos el app logo, si ustedes configuraron aquí el app logo que lo subieron al drive y demás, pues es el mismo que les va a aparecer en esta opción, entonces vamos a darle clic en la flechita, nos vamos a ir para abajo y le vamos a dar add to home screen, cuando le damos ahí nos va a decir ok, como quieres que se llame, le voy a decir que únicamente se llame salmex, le voy a dar add y listo, yo aquí ya tengo mi aplicación de salmex como shortcut, si la abro me va a abrir una aplicación y luego en segundo plano únicamente me va a abrir appsheet. ¿Qué tal millonario? pues eso es todo, así de simple, no tiene mayor complejidad, aquí están apareciendo otros vídeos que seguramente te pueden interesar para que lo apliques en tu aplicación, aquí está mundo binario, no se te olvide suscribirte y cuídate mucho, mi binario favorito. ¡Aplausos! ¡Aplausos!